¡Hey! What up guys, gente, como instantes sean bienvenidos a otro vídeo de Dragon Ball Z el día de hoy con otro vídeo express tipo el de mejores habilidades de modo fotografía sólo que esta vez con los mejores combos enviados por ustedes y uno que otro mío espero que los disfruten para no hacerles el cuento largo prácticamente todos los combos que verán fueron enviados por Ale, este primer combo yo le llamo retribución divina porque pues utiliza la retribución divina y no se me ocurre otra cosa las habilidades son las siguientes este otro también enviado por Ale evidentemente lo llamo santos chingadasos porque más que nada utiliza chingadasos así que soy muy malo para nombrar combos pero muy bueno para conjuntos dejémoslo así este lo llamo patada milagro ¿por qué? porque es mi vídeo y aunque no sepa poner buenos nombres así le puse ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué? este es uno de mis favoritos porque lo llamo el Cell ¿por qué? porque ocupa puras habilidades de Cell así de creativo soy, a huevo a este le nombré como el dragón de la destrucción ¿por qué? vean el combo, vean el combo y sabrán por qué a este lo nombré como el último de Ale porque es el último combo que pongo de Ale en este vídeo así que espero lo disfruten por último pero no menos importante dejo dos combos de mi autoría al primero le puse remate encantador y al segundo doble definitivo oscuro ya sé que no son tan buenos como los de Ale pero espero les gusten y al primero le puse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!